Nunca piernas en el tiempo, el tiempo es solo, no hay que desperdiciar las cosas, no hay que ser soberbio, no hay que ser misterioso, nada, porque a veces uno, la mamá la miente, dice, mamá eso es que a veces me hacía, eso yo me sabía que no hay que hacer esas cosas, yo yo soy bien, voy a hacer mi experiencia, yo quiero todo lo mejor para las otras ustedes, no solamente para todas mis familias, yo de algún día yo voy a tratar también, yo no quiero que ustedes como para mí.